Si se pueden acercar, vamos a acompañar aquí este momento en el cual se va a hacer un reconocimiento a nuestro amigo Sergio Jalfin, bueno, reconocido por todos, ¿no? Y sobre todo por su labor, por su profesionalidad como meteorólogo que, bueno, tiene trascendencia nacional e internacional, podríamos decir. Tenemos un decreto, el decreto 1676-23 de la Municipalidad de Bragado que dice lo siguiente. Visto el desarrollo desde hace varios años de la labor meteorológica del bragadense Sergio Alejandro Jalfin dentro del país y en el exterior, realizando diversas coberturas periodísticas sobre fenómenos meteorológicos de alto impacto y considerando que el señor Sergio Alejandro Jalfin ha trabajado durante 9 años en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina como pronosticador, también en docencia e investigación en distintas instituciones y desde el año 2017 como meteorólogo y presentador de noticias en el canal televisivo América TV y A24, también en La Nación Más, que actualmente se desempeña como meteorólogo en el canal de la Ciudad de Buenos Aires, en La Nación, en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de La Nación y la Municipalidad de La Plata y como analista de la Información Hidrometeorológica para AISA, que para recibir la distinción de personalidad destacada es condición de haber realizado actos de servicio a la comunidad o reflejado virtudes humanas, valores de solidaridad social y o comunitaria, que es necesario distinguir al bragadense Sergio Alejandro Jalfin que se ha destacado en el ámbito meteorológico nacional e internacional, por ello el Intendente Municipal decreta declarar personalidad destacada por su aporte a la cultura bragadense al meteorólogo Sergio Alejandro Jalfin, el cual refleja sus virtudes humanas y valores de solidaridad social y comunitaria. Artículo 2, el decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. Bueno, yo les quiero contar todo lo que dice el decreto, es lo que Sergio finalmente ha logrado después de esa tarea profesional que hace desde hace mucho tiempo, como dijo el locutor en El Mundo. Pero yo quiero contar cuestiones que son más domésticas. Cada vez que vamos a hacer una actividad, 10 días antes, Sergio, amigo, ¿cómo va a estar tal día para hacer un evento? Si él me decía, Vicente, si tenés 40% de posibilidad de 50%, yo diría que, ahora por él me decía, metele para adelante, y el tipo nunca se equivocó. O sea que para nosotros, para el Estado Municipal, que hace apuestas de organización de eventos masivos, donde hay recursos que hay que colocar allí, es muy importante los datos del tipo. No le pregunté nada por la expo, sino capaz que no estaba por acá. Así que, pero la verdad es que siempre él me adelantaba. Vicente, mirá, sé que van a hacer tal cosa, mirá que puede pasar esto. La verdad, Sergio, esto sí, primero el reconocimiento profesional y seguro este vínculo de afecto que has tenido con tu ciudad, con todos nosotros, y en lo personal, yo sin pedirte autorización, te declaré mi amigo. Así que, entiendo que este merecimiento es absolutamente, el reconocimiento es absolutamente merecido. Pero además del decreto, vamos a hacer el diploma, que acredita eso para que lo podés poner en un cuadrito, porque el decreto no se puede leer en un cuadrito. Así que, esto es para vos. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, gracias Vicente, querido. También sos un amigo para mí. Y destaco tu acto de gobierno, que ha sido maravilloso, aquí en Bragado, te felicito por eso. Y agradezco esta distinción. La verdad que para mí ha sido un placer hasta este momento, y lo seguirá siendo, poder contribuir a mi querida ciudad desde mi información, desde mi conocimiento, y si te ha servido el mismo, bueno, me pone muy feliz. La verdad que, bueno, me conocen, digamos, desde pequeño, como me he formado en los estudios meteorológicos, y desde la pasión, y después convertí la pasión en profesión. Y bueno, poder aportar mi granito de arena, que es el conocimiento adquirido y la trayectoria en los últimos años a mi ciudad, a los actos de gobierno, festivales, y todo lo que se va desarrollando, que mucho tiene que ver con el tiempo, porque si hay un temporal o una tormenta no se puede realizar, a mí me pone muy contento que mi información haya contribuido. Y bueno, seguir estando siempre. Para mí es un placer poder estar presente en mi ciudad, que me ha dado todo. Porque si yo no hubiera arrancado acá, puntualmente con ustedes, con los medios de comunicación, Marcelo, Ezequiel, y bueno, tantos otros colegas que no están ahora aquí, pero bueno, están embragados. Si no hubiera arrancado acá, en la radio, en distintas radios desde muy joven, no hubiera llegado a hoy, a donde estoy, que es en los medios nacionales. Así que, gracias, Bragado. Gracias a ustedes. Y gracias, Vicente, querido. Ah, por supuesto. Y hoy a las 4 de la tarde, lo principal, voy a estar dando una conferencia, una charla, justamente sobre meteorología y el agro, el impacto de la sequía, si terminó o no, y cómo viene de cara a los próximos meses en cuanto a la tendencia de lluvias aquí en la ciudad y en una parte del noroeste de la provincia. Así que, si quieren saber cómo viene el tiempo en los próximos meses, el pronóstico, la tendencia climática, los espero a las 4 de la tarde en la carpa, que estaré dando una conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video